¿Qué es la Secretaría de Salud y Desarrollo Sostenible? ¿Qué es la Secretaría de Salud y Desarrollo Sostenible? ¿Qué es la Secretaría de Salud y Desarrollo Sostenible? En donde empezamos a reunirnos empresas, Estado, organizaciones y a plantear respecto a la agenda de los ODS cómo de manera conjunta podíamos impactar. A lo largo de estos tres años hemos visto y hoy lo vimos en la jornada de hoy que nos invitó Pablo Gago en donde hablar fuertemente de los desafíos en términos ambientales que tenemos como país. En la reflexión de hoy fue muy interesante ver cómo maduramos y ya no vemos de manera separada la crisis ambiental de la crisis social, sino que entendemos que ambas cosas, lo social, lo ambiental y lo económico también no pueden ser compartimentos estancos, no podemos mirarlas de manera separada, sino que debemos integrar y mirar cómo resolver de manera conjunta esas problemáticas y para resolverlas también entender que la manera de resolverlas es trabajando los actores sociales también en conjunto para hacerlo. En estos tres años hubo muchos avances en términos de alianzas para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible entre el sector público y privado y Pablo Gago me preguntó cuáles son las deudas pendientes y yo creo que la gran deuda pendiente es dar un paso más. Logramos mucho hasta ahora de incorporar la agenda, de tenerla como un eje transversal para todas las organizaciones, de entender su importancia, de generar alianzas para lograrlo, pero creo que el gran desafío ahora es generar un impacto colectivo, un verdadero impacto colectivo, en donde muchas organizaciones en conjunto mirando unas problemáticas específicas ambiental, social o económica o mirando zonas geográficas determinadas podamos pensar proyectos a largo plazo y sostenibles para transformar realmente a través de la agenda de los ODS con las metas que nos plantea transformar verdaderamente una realidad que hoy nos duele.